Bienvenidos a este Subministerio de Liberación Internacional, Cristo Libera. Mi nombre es Roy Muñoz, soy la persona que Dios en su misericordia me escogió para fundar y dirigir este ministerio. Este ministerio es interdenominacional, que quiere decir que está diseñado para servirle a todas las iglesias cristianas del mundo entero. No solamente a una sola iglesia, sino a todas las iglesias del mundo entero. La sede principal se encuentra acá en Seattle, Washington. Desde aquí servimos al Cuerpo de Cristo a nivel mundial. Este es un ministerio que el mismo Señor fue el que escogió, fue el que incluso hasta el nombre de Cristo Libera lo dio fue él. ¿Por qué? Porque hay una gran necesidad a nivel mundial en las iglesias, donde muchas iglesias, no todas, muchas iglesias no practican liberación y de hecho no están haciendo liberación a la congregación. Y por eso hay mucha congregación que está enferma, que está llena de demonios, muchas cosas tienen encima y no han sido totalmente libres. Y sabemos que el poder lo hace con el poder de Jesucristo, pero hay que ejérselo. El tío nosotros nos dio el poder y la autoridad a su iglesia, nos dio el poder y la autoridad a su iglesia para hacer ese trabajo. Como ustedes pueden ver en la página de internet, esto es un ministerio que, como es para todas las iglesias, está dividido por, o sea, le vamos a servir a todo el continente, los continentes, por países, a las regiones, a todas ahí donde necesitan, estamos ahí. Actualmente, actualmente también tenemos el canal de televisión, canal de, como ustedes pueden ver, tenemos un canal de televisión que todos los sábados, de 8 a 9 de la mañana, ahora casi a Washington, tenemos programas de televisión gratis para toda la persona que quiera verlo, vernos en vivo ahí, aquí por la página de internet, usted ven, ven el canal de televisión, ahí arriba está, y ven la información esa, y se conectan ahí, con mucho gusto lo ayudamos. También hacemos liberación, hacemos liberación, hacemos liberación individualmente, hacemos liberación individualmente, uno a uno, personas viajan o vienen acá y uno viaja allá y le hace liberación. Y también lo hacemos, aunque la mayoría de la liberación la hacemos por, usando la tecnología, usando el internet, usando la vía Skype o telefónicamente o por Facebook, ahí la persona se contacta con nosotros y le hacemos, le hacemos liberación, y el poder de Jesucristo se ve claramente donde las personas son liberadas, son sanadas. Tenemos ya muchos testimonios, como usted puede ver aquí, investiguen todas las páginas de internet, tenemos cantidad de videos, testimonios y conferencias, donde usted puede ver eso con propios ojos. Y además, ¿cuál es el objetivo de este ministerio? Este ministerio no solamente es dedicarnos a chafra demonios, sino también para qué, para enseñarles, para al menos aportar algo de enseñanza a las personas que quieran aprender sobre liberación, o saben algo de liberación, quieren aprender más, aquí con mucho gusto tenemos una conferencia gratis, y aparecen conferencias gratis en la página, también tenemos lo que es la, eh, videos, hay más de 3.000 videos ya en YouTube o en diostube.com, ahí también traen muchos testimonios. Ustedes pueden ver la página de internet, investiguen todas las páginas de internet, investiguen todo, ahí está tu información que es muy valiosa, ahí también está arriba, donde dice solicitando ayuda, donde usted va ahí, si usted está necesitando ayuda, con mucho gusto, ahí hay unos pasos que hay que hacer ahí, tiene el formulario que está ahí, y con mucho gusto lo ministramos a usted. Este ministerio es de Cristo para su iglesia, para todo el cuerpo de Cristo. Uno principal por servicios es, es, bueno, liberación, pero también hacemos también liberación por conferencia, hacemos, vamos, eh, nos vamos, vamos, conferencias, charlas en las iglesias, eh, acerca de liberación, y vamos, 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 hablamos sobre liberación y a la vez damos entrenamiento en liberación. ¿Qué quiere decir eso? De que vamos allá, hablamos sobre liberación y luego le hacemos liberación a cada uno de los miembros que están ahí, claro, escogido por el pastor, por supuesto, y luego ponemos a practicar a la gente que esté ahí y ponemos mano para que hagan, para que haya multiplicación, para que cada uno, para que cada uno de ellos hagan liberación y continúen, porque el objetivo es ser multiplicación, multiplicación, para que así mucha gente haga liberación. Ese es lo que es el objetivo principal de este ministerio. Ahora bien, eh, tenemos, tenemos muchos, eh, tenemos varias sedes a nivel mundial, tenemos en Japón, tenemos en México, tenemos en Colombia, en Argentina, en Chile, en España, tenemos muchas sedes hoy en día, Salvador, ¿para qué? Para que usted, eh, pueda recibir más directamente los servicios acá nuestros. Ahora, ¿los servicios qué? Son gratis, ¿o qué? No hay ningún costo, son gratis. Usted, lógicamente, si hay una, si hay una conferencia, pues, el, 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 el obrero dio su salario, le dan una ofrenda, está bien, pero no hay una, una cuantía fija en esas cosas. Eso lo hay menos, eso lo hay menos. Lo que interesa es que las personas aprendan su liberación y sean libres en el poder del nombre de Jesucristo, libres de demonios, en el nombre de Jesucristo. Así que tenemos, eh, tenemos varias, eh, eh, sedes actualmente. ¿Ok? Eso es lo que quería decirle a ustedes, una cosa sencilla nada más. Así que, por favor, sigan viendo la página de internet ahí, que hay mucha información ahí para todos ustedes. Entonces, bendiciones.